Ay, qué bueno que pasaba cuando estaba chiquichico Las chachas me cargaban y me gozaban hace minutos Me tocaba en mi avión, la mequena, un dedo subido Al pegado de la tela del vestido Mi corazón despejaba al lado de Margarita También el cero me daba al chumar en la boquita Y si me lo sacaba, no me sabía que es adicción Me cogían las dos jugando y me sobraban las caricias Y si me lo sacaba, no me sabía que es adicción Pásalo, pásalo Pero a veces de tristeza recordando aquel pasado No me cogía serpensa en su rollo y el casado Madrugaba Rosarito con gloria a puerta a Morales Me cambiaba el templanete y me cambiaba los pañales Me cogían las dos jugando y me sobraban las caricias Me cogían las dos jugando y me sobraban las caricias Corazó, pásalo, 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 pásalo Yo me volvemos, tío, pásalo Vamos Morrios Miró lo que quieras Cri�ins, gua, pásalo, da ya vay No comienzas a discogu-me No comienzas a discogu-me No comienzas a discogu-me No comienzas a discogu-me ¡Suscríbete al canal! Gracias.